Muy bien, aquí seguimos el 678, vamos ya mismo a ver un informe sobre la trata en el Mundial de Brasil. A ver qué pasa. El Mundial de Brasil. Paremos la trata. En la nación, como las elecciones, las prostitutas de Río ya tienen todo listo para jugar su propio Mundial. Estudiaron idiomas e instalaron pantallas gigantes. Esperan que la clientela aumente 80%. ¡Argentina! 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 Me ofrecieron una chica para festejarme. Fracasado. Pecho frío. Amargo. Muerto. Cualquiera. En los grandes eventos deportivos, miles de mujeres y niñas son captadas para ser sometidas a explotación sexual. No manches la camiseta. ¡Argentina! 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 ¡ de otro, no solamente de fútbol, pero el fútbol congrega a una gran cantidad de personas, siempre lo que se genera es que las redes de explotación sexual, de trata para la explotación sexual, efectivamente tienen una gran movilización de víctimas. Lo que nosotros intentamos en esta campaña es justamente, por un lado, hacer algo que no se hizo en general, que es no hablar de las mujeres, no hablar de las víctimas o de las potenciales víctimas, sino hablar justamente de los hombres que se congregan en estos grandes eventos deportivos y que consideran que parte de continuar la fiesta es ir a pagar por sexo. Y lo decimos muy claro ahí en la publicidad, donde justamente me ofrecieron chicas, me ofrecieron mujeres, y cada vez que hay una oferta de otra persona, lo que hay es explotación. Entonces, lo que nosotros trabajamos desde el comité, con todos los ministerios, con la Secretaría de Medios de Comunicación de la Nación, el programa Memoria y Movimiento, un montón de gente nos pusimos a trabajar y a elaborar justamente una idea donde nosotros podamos empezar a desalentar este concepto de que pagar por sexo es simplemente esto, pagar, bueno, yo sí, entonces si te pago puedo satisfacer todos mis deseos. Nosotros decimos, las personas no somos mercancías, no podemos ser compradas y vendidas, por lo tanto, cuando se paga por tener sexo, en tal caso lo que hay es una explotación, se le paga a alguien para eso. Y en esto, sí, en Brasil hay una gran movilización en todo el país, trabajando justamente para, en primer lugar, instalar la idea de que el mal llamado turismo sexual es un delito. En esto, Dilma, la Presidenta tuvo una gran tarea en difundir esta cuestión, porque en general cuando hablamos de turismo sexual, en realidad lo que estamos hablando es de turismo con explotación. O sea, esto de que también se ofrecen mujeres dentro de los paquetes, eso es un delito. Sobre eso se está trabajando organizaciones de derechos humanos, organizaciones religiosas de mujeres y el Estado brasilero de una manera muy fuerte, muy sólida. Incluso hubo hasta publicidades con esta idea de que las garotas, lo exótico, todas estas cuestiones que son tan estigmatizantes, tan falsas. Entonces, hay una gran empresa que fue Adidas, que saca una publicidad diciendo mete un gol con una mujer semidesnuda, publicitando, digamos, el Mundial con mujeres. Inmediatamente la Presidenta de Brasil le solicitó a la empresa que saque de circulación toda esta publicidad porque fomenta exactamente lo contrario a lo que nuestros países están trabajando. Y creo que en esta dirección hay un montón de acciones del MERCOSUR, hay una campaña que nuestro país lo llevó adelante Cancillería con el Ministerio de Seguridad. Ustedes van a ver en los distintos aeropuertos, en las estaciones de colectivo, unas grandes afiches, cuestiones para entre todos los países poder frenar este flagelo que es la trata de mujeres en estas circunstancias. A mí me parece que es, por un lado, interesante la perspectiva con la que hemos planteado nuestra campaña en el país. Por otro lado, es muy interesante poder ver cómo dos presidentas asumen este tema como política de Estado y que no lo hacen desde hace dos días. Nuestra presidenta lo viene planteando como política de Estado desde hace mucho tiempo. De hecho, tenemos un trabajo sistemático en la Argentina de prevención, de persecución del delito, de rescate del Ministerio de Justicia. Cada ministerio ha tenido un rol en la asistencia a desarrollo social. Hemos tenido mucho trabajo en esta dirección y poder trabajar una campaña de esta manera desde el Estado, no desde organizaciones, me parece que es muy significativo. Porque es desalentar la idea de que se puede ser cliente de una mujer. Uno es cliente si está comprando algo que se puede comprar o vender. Las personas no los podemos comprar y vender. Y en esto me parece que es muy importante esto. Para ya dar la palabra, porque estoy como embalada, me doy cuenta. Pero me parece que hay algo que es este informe de la Nación, con Z. Además de esto que leímos, que escuchamos recién, quiero leer solamente un parrafito muy corto, donde dice, allí habla de un lugar que queda cerca del Maracana donde están todos los prostíbulos. O donde hay muchos prostíbulos, no lo conozco, es como va contando la nota. Dice, allí entre chicas en bikini y ropa interior que se asoman para ofrecer sus servicios, se pasean cerveza o caipirinha en mano, obreros, camioneros, taxistas, estudiantes y militares en busca de sexo, mientras empleados de limpieza baldean el corredor con un detergente nauseabundo. En las cuadras vecinas, más mujeres semidesnudas recorren otros bares y puestos callejeros, donde se mezclan con trabajadores de los frigoríficos del barrio, con sus delantales manchados de sangre. Aquí la carne está presente en todas sus formas. Esto dice la Nación. Periodistas faltaban. Realmente esto habla claramente de cuál es la idea de la mujer como carne, que creo que es tan básico. Realmente esto es una vergüenza, lo hemos repudiado desde todos los medios posibles, porque realmente es increíble. La mujer como carne, que se pueda asemejar a la carne de ese animal que deja la sangre en los delantales de esos trabajadores, bueno, es justamente lo que queremos nosotros modificar. En contracara de esto hay una nota de Mariana Carvajal, donde va relatando cómo mujeres en situación de prostitución van relatando qué les está sucediendo y por qué están en esa situación en Brasil. Entonces creo que todo lo que hagamos, no solamente en esta campaña para el Mundial, sino lo que hagamos todos los días, desde cada lugar. Yo decía antes que tenemos que ser audaces en la militancia y también tenemos que ser audaces en estos temas. Estos temas son difíciles de abordar, nos cuesta un montón a veces, pero tenemos que ser audaces para instalarlos, para llevarlos adelante, para discutirlo en nuestras organizaciones, en todos los espacios donde compartimos con hombres, con los vecinos, los hermanos, los padres, los tíos, los compañeros, porque creo que poder discutir de esto como sociedad nos hace, digamos, mucho más sólidos, nos hace mucho más fuertes. ¿Lo charlamos, seguimos hablando después del corte? Dale. Dale, seguimos después de este corte, seguimos con más 6, 7, 8, conversando con Cecilia Mercán. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!